Hola, mi nombre es Sergio Andrés Vargas Acosta, soy Microsoft Certified Solution Developer. Vamos a continuar con esta liguilla de videos sobre Data Factory y en esta oportunidad cómo realizamos ejecuciones por demanda con Visual Studio. Recuerda que todos los códigos que vayamos a ver en este video van a quedar alojados en mi cuenta de GitHub. Bien, para realizar la ejecución por demanda de nuestro Data Factory usando Visual Studio necesitamos primero realizar algunas configuraciones previas de nuestra aplicación. Entonces, si me ubico en el Data Factory que ya está en ejecución podemos hacer un lanzamiento por demanda de nuestro pipeline. Aquí vemos la ejecución, vemos que está en progreso. Listo. Tardará alrededor de unos dos minutos en finalizar la ejecución. Recuerden que estoy extrayendo la información de un archivo plano que se encuentra en un storage y lo almacena en una tabla dentro de una base de datos que tenemos, también dentro de nuestro grupo de recursos. Aquí podemos ver las tareas que están en progreso, lo que está satisfactorio. Y pues queremos que esta ejecución se haga desde Visual Studio. Entonces, para lograr eso, dentro de nuestro portal de Azure tenemos que hacer unas ciertas configuraciones. Si nos fijamos en el Data Factory, en ningún momento tenemos un API Key que podamos nosotros asociar. Entonces, lo que tenemos que hacer es registrar una aplicación, darle los permisos, para que pueda acceder a esta factoría que acabamos de crear. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos sobre las aplicaciones o el registro de aplicaciones. Vamos a irnos acá donde dice todos los servicios y vamos a filtrar acá por registro de aplicaciones. En el registro de aplicaciones, lo que vamos a hacer es crearnos una aplicación. La hacemos desde acá, nuevo registro de aplicaciones. Nos va a pedir un nombre. Lo puedo llamar AppMHab Data Factory. Por ejemplo, una aplicación de tipo web o API, porque vamos a consumirla desde una API Key. Una URL que nos exige para hacer los redireccionamientos. En este caso no vamos a usar redireccionamientos, pero que he requerido. Te voy a colocar mi blog. Un espacio para la net. Creamos la aplicación. Y vamos a tener que anotar. Voy a abrir por acá un notepad. Para guardar cada una de estas credenciales. Lo primero que necesitamos es el ID de la aplicación. Que lo vamos a necesitar. De nuestra aplicación. Necesitamos también el API Key que me genera la aplicación que acabé de construir. Para ello vamos a irnos acá a configuración, claves. Y vamos a crearnos una clave. En este caso lo voy a llamar para que tenga todo. Sin restricción. Pero después de que yo la grave. Después de que yo la grave. Y vuelvo a intentar acceder. Es importante copiarla. Este es mi mi API Key. Después de que yo la tenga acá. Y voy a intentar nuevamente ingresar. Ya me va a aparecer oculta. Es importante que la copiemos antes. En cualquier momento yo puedo revocar el acceso. Eso es obviamente lo que voy a realizar después del video. Entonces, bien. Ya tenemos estos dos pasos importantes. Tenemos nuestra aplicación. Ahora tenemos que irnos al Data Factory. Y extraer ciertos elementos de ahí. Uno de ellos es la suscripción. La suscripción que la vamos a necesitar. Necesitamos nuestro Tenant. El Tenant lo sacamos de las propiedades de cualquier grupo de recursos o de cualquier servicio que estemos utilizando de Azure. y es este inquilino. Si lo tienen en español, en inglés, pues aparece Tenant ID. Selecciono acá. Este es nuestro Tenant. y también el nombre y la factoría a la cual queremos acceder desde Visual Studio. Listo. Ya con esto podemos nosotros realizar la configuración dentro de Visual Studio. Nos hace falta incluir en Usuarios la aplicación que acabamos de incluir. Entonces, en la pestaña Usuarios vamos a agregar un nuevo usuario. Ese usuario va a ser un rol colaborador o propietario como lo quieran manejar. Lo importante es que aquí aparezca la aplicación App Data Factory. Le damos aquí guardar y ya queda vinculado Data Factory con ese usuario y con esos permisos. Bien. Ok, estamos acá ya en Visual Studio. Me creé una aplicación de consola en donde vamos a realizar las ejecuciones del Data Factory. Lo primero que tenemos que hacer es agregar unos paquetes. Entonces, vamos a irnos aquí a los Nuggets. Importante incluir la pestaña de incluir versión preliminar y el primer paquete que voy a agregar aquí Microsoft. Ya lo tengo ya previamente Microsoft y Model Clients Active Directory. Este nos va a permitir autenticarnos con Azure. Bueno, realmente con el directorio activo que tenemos ya preconfigurado en nuestro Azure. Aquí ya lo instaló. Y nos va a proveer una serie de librerías que permiten autenticarnos con esa aplicación que creamos en nuestro Azure, con el API Key que se construyó. Ahora, para podernos conectar para podernos conectar con Data Factory necesitamos algo específico para Data Factory que es Azure. Vamos a ver, si lo tengo acá, rápidamente. Entonces, Azure. Management. Y Data Factory. Para que Data Factory nos aparezca, para que Data Factory nos aparezca es importante incluir la versión preliminar. Es una versión preview que tenemos en este momento. ¿Por qué es preview? Porque la versión que estamos utilizando es Data Factory y la versión 2 o Data Factory versión 2. Si verificamos acá, cuando creamos nuestro Data Factory o nuestra factoría, claramente dice que es versión 2. la versión 1 también está disponible para poder realizar ejecuciones mediante la API. ¿Listo? Pero pues la encontramos con otro nombre, ¿no? Este solamente nos va a permitir hacer procesamiento en batch para la versión 2. Aunque pues dice que también permite orquestar con la versión 1 pero pues no lo he probado. Entonces, bien. Entonces, voy a instalar la versión Data Factory, la B2 que está en versión preliminar y también necesitamos acceder al grupo de recursos porque pues todo lo tengo dentro del mismo grupo de recursos y pues es más fácil con la API que nos ofrece Microsoft. Aquí está esperando que descargue el paquete, que lo instale. Aquí agrega unas librerías de REST para poder acceder más fácilmente, ¿no? Y acá mismo en este mismo espacio de nombres está Resorts y en Resorts también tenemos el Resorts Manager que también es una versión preliminar que nos permite acceder a los grupos de recursos que tenemos dentro de nuestras suscripciones. Ya con estos paquetes instalados ya podríamos empezar a construirnos nuestra API que se encargue o nuestra API no, nuestra librería que se encargue de ejecutar por demanda en nuestro Data Factory. Entonces, bien, para no utilizar la clase Program, porque pues de arranque y es estática y pues es un poco incómodo, vamos a crearles una clase en donde tengamos toda la ejecución o todo el proceso de nuestra de nuestra ejecución. Una clase acá rápidamente Data Factory Data Factory Management. Me creé esta clase Data Factory Management la voy a definir como pública. Listo. Y lo primero que tengo que hacer es definir las credenciales que requiero para ejecutar. Entonces, voy a crear aquí una clase bastante sencilla la voy a llamar Almacén de Credenciales y tenemos pues cierta configuración. La primera tenemos nuestro Tenant, nuestro Tenant ID, ¿sí? Que pues básicamente public cost listo. Y nuestro Tenant ID lo tenemos por acá un archivito plano. Tenant ID listo. Tendríamos también el Application ID. Voy a colocar esto así. Application ID y este sería Endant ID porque es constante pero las constantes deberían ir en mayúsculas, ¿no? Nuestro Application ID lo obtuvimos acá. ID Authentication Key La llave de esa aplicación. Recuerden que esta llave después de que se genera no se puede volver a visualizar, ¿no? Nos haría falta la suscripción. Subscription ID y en Subscription ID tendríamos el ID de la suscripción. Nuestro grupo de recursos también es importante. Resorts Resort Group Name En el grupo de recursos lo tenemos acá no lo tengo entonces está por aquí vamos a copiarlo listo y tendríamos el nombre de la factoría factory factory name que también lo tenemos acá este es el nombre de la factoría entonces tendríamos nuestra llave ya de acceso para poder configurar nuestras credenciales ¿vale? Entonces lo primero que que voy a realizar es un método que me permite pues ejecutar el pipeline ¿no? Entonces esto va a ser una tarea asíncrona recordemos que puede tardar en ejecutar execute pipeline vamos a ejecutar un nombre de ese pipeline pipeline name específico y necesitamos un método que me permite darles a la autenticación entonces aquí es donde vamos a utilizar la librería que les habla ahorita que está acá Microsoft Identity Clients Active Directory para eso voy a crearme un método que se llame Authentication Azure Services esto esto va a ser Await y realmente vamos a devolver el objeto DataFactory Management Client que hace parte del espacio de nombre de nuestra factoría using Azure Management DataFactory de esta manera y ya así voy a utilizar voy a crear el método básicamente por un reflection entonces aquí tengo la tarea privada Authentication Services y aquí tenemos el objeto que nos va a tener la autenticación en ese método pues vamos a acceder a Dalio Dalio es Active Directory y vamos a accederlo entonces con un objeto que se llama Authentication Authentication Context listo y ese está sobre Microsoft Identity Modern Active Directory acá pues tenemos que darle nuestra Authority la Authority pues es http s dos puntos login windows punto slash y nuestra Authority ¿cuál es nuestro Authority? pues nuestro Tenant store credentials seleccionamos nuestro Tenant Tenant ID listo ya tendríamos nuestro Tenant ahora eso nos va a volver un objeto client credentials cuando lo ejecutemos entonces nuestro client credentials es igual a un objeto client credentials en donde le vamos a pasar nuestro application ID entonces store credentials application ID y la clave de esa aplicación también la tenemos acá la clave de la aplicación authentication key esto nos devuelve tenemos ya nuestro client credential para poder realizar la ejecución en el authentication context authentication result en authentication result vamos a disparar nuestro context en donde le vamos a pasar adquirir el token listo el token lo tenemos del portal de Azure pero no portal.azure.com sino del anterior portal management asure.com no sé si a futuro cambie pero pues todavía sigue siendo este portal listo de administración slash y tenemos que pasarle adicional al parámetro o al objeto el client credential que acabamos de crear nuestro client credential acabamos de crear acá tenemos un error pero es por lo que estamos utilizando una weight sin una sin así que este método es asíncrono para que no tengamos ese problema listo voy a colocar un poco acá o mejor mejor aún vamos a reducir aquí el token credencial lo que necesitamos es el token lo tenemos en Microsoft REST que es donde vamos a tener las credenciales obtenidas del resultado de ese authentication result y el access token que nos dio y lo lo siguiente sería lo siguiente sería utilizar la clase service client credencial que podría ahorrar me lo podría ahorrar así service client credencial y retornar el objeto data factory management client pasándole las credenciales que acabamos de tener y inicializando el subscription id que nos interesa que quede con store credencial subscription id en caso de que falle pues bueno mostremos una excepción y vamos a pasar y acá es ex tendremos nuestro método configurado pues como ya tenemos la autenticación nuestro paso a seguir es ejecutar nuestro pipeline pues la API es bastante sencillo entonces yo le voy a decir acá que voy a correr este método se llama create run response vamos a llamarlo así y vamos a ejecutar a data factory management vemos que aquí tenemos una serie de ejecuciones ya sea pipeline o los que están corriendo o si yo quiero crear todos los todos los datasets desde acá o puedo crear o quiero crear las integration runties los link and services que hicimos de manera gráfica desde el portal de azules lo queremos hacer ese código también lo podemos hacer es acá por ahora vamos a correr un pipeline run tenemos un método que se llama así create run sync listo y me dice pues como que es lo que quiero correr el primer parámetro store credentials resource group name segundo parámetro y factory name store credentials factory name y el tercer parámetro el nombre del pipeline se llama se llama pipeline name listo aquí ya tendríamos los parámetros de ejecución los como así para que los apreciemos bien listo voy a crearme un pipeline run pipeline run listo esto hace parte de uno de los modelos de data factory y aquí voy a hacer un mientras cierto mientras nuestro pipeline sea igual a data factory management ahora sí vamos a entrar a los pipeline run los que están corriendo actualmente y voy a obtener el del grupo de recursos entonces store credentials resource group name el nombre de la factoría también lo tenemos store credentials factory name y el run ID que lo tenemos del create run response que es un unit que lo tenemos acá listo cuando tengamos la ejecución pues quiero saber en qué proceso va y si el pipeline run status es diferente de in progress in progress si es diferente de in progress pues vamos a decir que salga listo y termine la ejecución de esta manera tendríamos ya configurado nuestro o la ejecución como tal de nuestros procesos voy a eliminar las instrucciones using que no necesitamos bien ahora como una buena práctica voy a agregar acá un evento o un delegado que me permita notificar cada vez que se ocurre un cambio dentro de este pipeline run lo vamos a ver en la consola le voy a generar un evento vamos a ayudarnos del event handler que me crea automáticamente el delegado y voy a enviar un pipeline run es para no ponerme aquí en una clase data factory tenemos esto monitoring que ven listo y aquí un pokémolo acá private point on data factory factory monitoring que reciba el run como parámetro y si y si el evento existe o lo que está definido pues invóquelo 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 el delegado pasele esta instancia y pasele el pipeline que acaba de esta manera acá mientras se esté ejecutando podríamos notificarle que lo que ocurrió con el pipeline entonces on factory monitoring listo recibe el pipeline run y cuando salga pues vamos a ver que me lo dispare me lo coloque y también como terminado ahora si ya tendríamos nuestra clase finalizada entonces en program ahora si en nuestra clase estática lo que vamos a realizar es es un método que me permite ejecutar ese pipeline execute pipeline paso esto esto cambié el idioma de plan generamos el método este va a ser asíncrono listo y desde acá pues vamos a crearnos un método una variable que instancie nuestra clase data factory management y lo que vamos a hacer es registrar como primera instancia el evento que recibe o primera instancia un objeto segundo el evento que es nuestro pipeline y creamos el action para que se dispare ahí y el await en el data factory vamos a decir que execute el pipeline y acá es importante el nombre del pipeline este ya no lo vamos a usar y el nombre del pipeline vamos a tener que entrar acá a nuestro data factory aquí tenía una instancia abierta este es el nombre del pipeline entonces vamos a copiarlo a ups me lo voy a copiar así copy pipeline storage SQL copy pipeline o podemos irnos acá asegurarnos y copiarlo paso con con el internet vamos a ver ahora si ya este es el nombre entonces lo selecciono aquí vamos a ver nos ha visual studio lo colocamos acá por consola vamos a imprimir entonces los resultados del pipeline es el mensaje de nuestro pipeline el estado en el que se encuentra podemos incluir el run id hay muchos más parámetros no voy a dejar estos no más pero podemos tener el nombre del pipeline que está recorriendo quien lo invocó la última fecha de acceso pues información adicional o propiedades adicionales que están por ya de valor que se pueden recorrer y pues las podemos visualizar pero vamos a ejecutarlo acá lo que nos falta es colocar un lo que nos espere ¿no? porque pues va por va por una tarea asíncrona entonces pues termina la ejecución y pues se queda corriendo por por background y lo que nosotros le voy a hacer acá es que pues nos espere presiono una tarea sin más voy a colocar un punto de interrupción aquí lo voy a iniciar y si todo va bien tendríamos la ejecución de nuestro pipeline entonces aquí ya llegó el punto de interrupción bien vamos a irnos aquí al monitoring pues obviamente en este momento vemos que no hay ninguna ejecución corriendo ok entonces si me ubico sobre visual studio vamos a ver acá un paso a paso vamos a acceder a la autenticación lo primero que te voy a colocar aquí la ventana en inmediato para que podamos ver a medida que vayamos navegando entonces aquí tenemos nuestro contexto con nuestro tenant ID y tenemos la autenticación entonces el va y pregunta con las credenciales que tenemos aquí tenemos el autenticación y podemos fijarnos que nos dio un access stock ok y vemos que el authority pues ya viene armado con nuestro tenant bien entonces el crea ahí ya las credenciales me devuelve mi objeto de tipo data factory client y va a empezar a invocar ese pipeline run viene acá lo ejecuta significa que si me vengo aquí y vamos a darle un refresh vemos que ya está en ejecución listo esperen que tarda esta debe estar dos cincuenta y tres segundos en finalizar bien entonces aquí ya lo que lo que hacemos es acceder al pipeline run ok entonces si yo voy y miro ese pipeline run listo podemos fijarnos que la información se encuentra en progreso tenemos el run ID el nombre del pipeline hay tres propiedades adicionales entonces adicional properties no tengo el link yo acá entonces vamos a mandarlas así dice run en en tiempo de duración y anotaciones juntas son objetos con diferentes arreglos no entonces si yo entro a la posición cero dice que no se puede convertir sería run listo nulo y anotaciones bueno etc no si tuviera información acá lo que vamos a hacer es notificarle a nuestro a nuestra consola los eventos aquí vemos que estuvo en progreso listo y ya terminó es decir que si me voy acá y hago un refresh vemos que ha finalizado también el proceso tardó exactamente la misma 53 segundos después de la de la automatización bien listo vamos a detenerlo vamos a volverlo a iniciar para que lo apreciemos como se vería la ejecución y pues eso era lo que les quería mostrar para que lo apreciemos y y y y y y y